Hola, bueno, bienvenidos a mi primer diario cienéfilo, ¿vale? A partir de ahora voy a hacer las críticas, pues eso, en una especie de diario en el que hablaré, pues, de pelis que se van a estrenar, de pelis que ya se han estrenado y, bueno, eso, de cine en general. Y, bueno, en este primer vídeo voy a hablar de Los Siete Magníficos y la nueva película que acabo de verla. Y, nada, aquí os dejo mi pequeña opinión. Bueno, antes de nada tengo que decir que a mí el género western no me gusta, ¿vale? Creo que eso, que ya ha pasado el tiempo, que las pelis western normalmente siempre son básicamente lo mismo, con el mismo tipo de personajes, el mismo tipo de situaciones, en el que ya sabemos el final desde que empieza la película y a mí la verdad es que no me suele llamar mucho la atención. Igual es porque cuando era muy pequeño veía un montón de pelis de este género con mi abuelo y creo que me saturé, ¿vale? Bueno, en esta nueva entrega, bueno, en este remake, tenemos a, desde Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke y, bueno, un montón de actores más. Que ellos están, ellos están fantásticos. De hecho, el director Antoine o como sea que se llame, la verdad es que la dirección está impoluta, ¿vale? Excepto igual al principio que, de hecho, cuando he empezado la peli he dicho, como se ha sido toda la película me quiero pegar un tiro. Pero no, luego la dirección es fantástica. Tiene escenas de acción muy impresionantes para ser un western porque no estamos acostumbrados a este tipo de escenas y sobre todo a una película de western con este presupuesto. Muchos diréis, bueno, ¿y el remake qué tal? No me acuerdo de Los Siete Magnéticos, la verdad. No me acuerdo de la película original, así que no puedo compararlas. No puedo hacer un análisis comparativo sobre las dos porque no me acuerdo muy bien de esa peli. Lo que sí puedo decir es que en esta peli tienen muchísimo más peso los protagonistas. Se desarrolla muy bien cada personaje individualmente con lo que hace que las escenas en las que nos sale Nelson Washington, por ejemplo, pues sigan siendo importantes por el tipo de personaje que hay. Otra de las cosas que es diferente es el personaje femenino. Que hay un personaje femenino fuerte en esta película, cosa que es de agradecer. en la película clásica, pues no hay personaje femenino porque no había personajes femeninos en el cine como esos. Entonces, bueno, es de agradecer que hayan puesto un personaje femenino fuerte y el clímax final de la peli es fantástico. O sea, de hecho, si no te va a gustar la peli, el final te va a sorprender un montón porque eso, porque no estamos acostumbrados a ver escenas de western como esas. Estamos acostumbrados a ver escenas de western en las que se ponen los dos vaqueros uno delante del otro y a ver quién desenfunda más rápido y le mata. Esas son todas escenas de acción que normalmente solemos ver en el cine o que están matando a indios, ¿vale? Un poco más. Y en esta no. Así que eso es otro punto a favor de este remake. Mucha gente dirá, ¿es necesario? Pues no, no es necesario. Lo han hecho porque les ha salido de la punta. Pero ya que está hecho, pues está muy bien. No pierde la esencia del género western, ¿vale? Sigue teniendo esa especie de esencia de viejo, ¿vale? De antiguo. Que eso, que está muy bien que no se pierda porque es parte del género. Y nada más. La verdad es que no se me ocurre mucho más para hablar de la peli excepto que me ha gustado para ser western. No voy a decir que es la mejor película que he visto, pero sí para pertenecer a algún género que a mí especialmente no me gusta está muy bien. Creo que a la gente le va a gustar porque no deja de ser una peli de acción al fin y al cabo. Y nada, yo a esta peli le pongo una nota de... ¿7? No lo digo muy convencido, pero le pongo un 7, ¿vale? Porque creo que se lo merece. Creo que la dirección está muy bien. Que el guión está muy bien. Tiene muchos chistes, tiene muchas referencias y las actuaciones están genial. Y la banda sonora es fantástica. Así que nada, un 7. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que supongo que será la fiesta de la salchicha. Y nada más, nada más que añadir. Igual he ido muy rápido y se me han olvidado la mitad de las cosas que quería decir de la peli. Pero nada, que la veáis. Y podéis dejar un comentario aquí abajo. Se estrena antes de lo esperado porque la adelantaron. Creo que se estrena el 23 de septiembre en España. No estoy muy seguro. Pero bueno, más o menos por ahí. Se va a estrenar a final de mes y la adelantaron creo que se estrena el 23 de septiembre. No dejo fechas, lo pongo todo en la descripción, ¿vale? Y nada, pues eso. Le deis al me gusta, al no me gusta. Bueno, no olvidéis suscribiros, ¿vale? Que el botón está por aquí, que no sé dónde está. Y eso, darle like y ver los vídeos viejos. Y me podéis decir qué pelis queréis que vea en los comentarios y todas esas cosas. Así que estaré encantado de leeros y de responderos. Y si no me queréis, pues... No puedo hacer que me queráis. Ni que queráis ver más vídeos míos. Ni nada. Así que... ¡Sorry! ¡Adiós!